también te tengo una entrevista especial que ya está aquí con nosotros eh a distancia que me da mucho gusto saludarlo pues es una personita muy joven él es Osvaldo Zárate hoy aquí en Arriba Corazones un aplauso para él ¿Cómo estás? Estás bien cambiado. Muchas gracias hermosa por estas bonitas palabras es un placer estar en tu programa ahorita estaba escuchando al doctor Hugo este con también estas hermosas palabras que qué bonito programa que qué 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 bonita vibra la verdad. Gracias. Me hubiera encantado estar ahí con ustedes. Pues para la otra aquí te esperamos ¿Qué te parece? Osvaldo dime primeramente ¿De dónde eres? Guadalajara, Guadalajara. ¡Bravo! Eso quería que dijeras Osvaldo porque los de Guadalajara somos triunfadores totalmente triunfamos en cualquier parte. Así es. Totalmente y hoy triunfando en en esta gran plataforma de Amazon Prime Video que los sueños se cumplen hace diecisiete años buscaba muy chiquito, muy chavito, más chavito que hoy. Sí. Me fui a la ciudad de México a buscar mi sueño de ser actor, yo quince años como actor profesional, el día de hoy estreno como uno de los protagonistas de una serie padlísima de alta calidad Prime a nivel mundial que es de brutas nada. Así que pues contento de estar en tu programa y poderles anunciar que un actor tapatío es uno de los protagonistas de esta serie mundial Prime. Justo estamos viendo ahí el trailer de para que vean la calidad de la serie. No le pide nada a ninguna serie de Estados Unidos o de Europa. Entonces pues contento de personificar a Miguel Sánchez. Creo que es un personaje en el cual mucha mucha gente se va a ver identificada. Llevo mucho obviamente la comedia. Más en estos tiempos, hermosa, que estamos confinados, que nos dimos cuenta que la televisión sigue siendo el rey en nuestras casas de entretenimiento, ¿no? Entonces justo llega en la mejor etapa ahorita en la pandemia para poder sacar sonrisas. Lo que sí es que a lo mejor se van a llevar la serie de una sola vista. Tengan cuidado que en un solo día se la pueden echar. ¿Qué estreno, Osvaldo? ¿Ya? ¿Ya? Miren, el estreno, hermosa, es mañana. Ajá. Yo creo que pues en la noche voy a las doce con un minuto de la noche. Si están despiertos, pues ya la pueden ver. A las doce de la noche se sube la plataforma hoy. Obviamente lo decimos que es mañana el estreno por el cambio de día de día. Viernes seis de noviembre para todo el mundo por Amazon Prime. Podemos ver esta serie de nueve capítulos de cuarenta y cinco minutos aproximadamente cada uno. Y bueno, pues, se van a divertir muchísimo, así que bueno, pues, yo la voy a empezar a ver desde hoy. Mañana seguramente muchos amaneceremos con con ojeras, ¿No? Está bien, yo la voy a ver porque soy adicta a las series. Karina Torres, Osvaldo dice besos y abrazos, te mandan saludar. Muñeco, estás hermoso, cuídate mucho, sigue triunfando, y aquí te esperamos en Arriba Corazones. Muchísimas gracias, nos vemos muy pronto, hermosa, en tu programa tan bonito, aquí, aquí de hecho lo estamos viendo en casa, te mando muchos besos, y y bueno, pues gracias a Karia, a todo el público, los esperamos de Brutas Nada, estreno mundial, el día de mañana, viernes seis de noviembre, muchísimas gracias. Felicidades, muñeco, saludos a tu familia, que estés muy bien, cuídate. Muchas gracias. 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 Igualmente. Para todos en el programa. Bye. Gracias. Bueno, pues a ver esta serie, mis muñecas, mis muñecazos. Tengo la...